Conocido el proyecto de grado de la arquitecta barranqueña Alejandra Martínez de una terminal de transporte para Barranca Bermeja, el gobierno distrital la convocó para escuchar de ella sobre esta iniciativa. Alejandra ha podido demostrar todo el amor por Barranca Bermeja, no solamente desde un concepto técnico de investigación, porque ese es un lado muy importante, pero cuando usted llega a un proyecto de la dimensión que ella lo ha puesto, también es porque hay sentimiento, hay sentido de pertenencia, hay visión de ciudad y eso es lo que queremos, que nuestros profesionales que se están graduando, nuestros estudiantes que culminan una etapa de su vida, sé que el mayor sentimiento que existe es de dejar un legado en su ciudad, por eso Experiencia Cero hace parte de este proceso que vamos a lanzar en los próximos días y con ella queremos iniciar esta nueva etapa también de la ciudad y decirle que esas tesis de grado no se queden guardadas ahí, que podamos aprovechar todo ese talento, todo ese conocimiento que tienen y esas ganas de sembrar en su propia ciudad. La joven arquitecta, ingresada de la Universidad del Norte de Barranquilla, mostró su proyecto a través de medios y redes sociales, hecho que interesó al alcalde Alfonso El Hach y de allí el primer encuentro que se tuvo en su despacho. Bueno, yo realmente nunca me imaginé el impacto tan positivo que iba a tener el presentar esta propuesta de proyecto de grado a la ciudad, pero realmente estoy muy agradecida por todo el acogimiento que la ciudad le ha dado a mi propuesta, a los buenos comentarios que he tenido por parte de los ciudadanos de Barranca Bermeja y pues gracias a realmente todas las voces alzadas de la ciudad, es que esa propuesta en el día de hoy se pudo escuchar, que esta propuesta realmente tuvo el espacio para poderse explicar, para poder llegar a lo que se quería que llegara. Alejandra Martínez como arquitecta será desde ahora pilar fundamental en la realización de un sueño, no solamente para ella, sino de la ciudad, de poder contar con una moderna terminal de transporte.